... Muy buenas noches, bueno, en este segmento, como ya lo habíamos anunciado anteriormente, nos está acompañando el titular del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Facundo Morales. Con él vamos a hablar de algunos temas que hace unos días yo venía anunciando aquí en este espacio, que es muy importante que usted conozca, lo que la provincia viene realizando para apuntar a la tarea de muchos desarrolladores de lo que es la industria del cine en Jujuy. Hace algún tiempo ustedes comenzaron a observar lo que significa decir en las alturas, propuesta muy interesante que llevó a la provincia a otro estamento dentro de lo que es la filmografía. Pero también hay otra faceta que tiene que ver con la educación, tal es el caso de algunas escuelas del ámbito secundario, como si también un instituto es el tercero en el país que figura en Jujuy, que reside en Jujuy, mejor dicho, y que desde allí se vislumbren las carreras del mundo del cine. Vamos a hablar sobre estos temas con Facundo. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, yo decía recientemente que había que apuntalar a la idea de los realizadores, de la gente que tiene intenciones de hacer cinematografía en Jujuy, que no es sencillo, que no es fácil. ¿Cómo se llevó a esto? Larga. Lo que tiene que ver con nuestra tarea desde la gestión pública, desde hace siete años y medio que empezamos un proyecto que ha caminado bien, a pesar de todo, como decía en la introducción, como tomando como base la experiencia de lo que es el festival de cine. Ajá. Bien. Como agarrando el festival como un evento que posiciona la actividad, que la pone en valor. Claro. Y que le da lugar anualmente a un cine que no suele verse habitualmente en las salas comerciales. Claro. Está monopolizado por los tanques de Jujuy. Así es. Entonces, pudimos posicionar el evento, estamos muy contentos con eso, ya tiene ocho años, en abril del año que viene vamos a tener la novena edición del festival. Y de ahí nos permitió crecer, en el sentido de tomar visibilidad, de poder plantear otras políticas, de ir más allá. Bien. De no ser solo un evento que se hace anualmente, sino trabajar una ley audiovisual que se llevó mucho tiempo, muchos años de estudio, de desarrollo, de reuniones con el sector audiovisual de la provincia, también un texto consensuado, digamos, en ese sentido, que se sancionó en abril, perdón, en diciembre del 2021, la ley, y el año pasado entró en vigencia después de su reglamentación, lo cual nos permite, bueno, por un lado, celebrar una ley, ¿no?, con lo importante que eso tiene. De consolidar un montón de cosas que estaban sucediendo, no solo con el festival, con la escuela de cine, la comisión de filmaciones, que era otro organismo que ya funcionaba previo a la ley, que depende de la Secretaría de Cultura, hoy ya del instituto, que se encarga de promocionar Jujuy, nuestras locaciones, nuestros técnicos, nuestros servicios, y ordenar toda esa información, y brindársela al productor que quiere filmar en Jujuy. Eso ya existía. Entonces, con la Film Commission, el festival nos permitió dar ese paso a la ley del instituto, que es, como digo, algo que asegura mucho trabajo, y que nos permite tener más herramientas para tener más fomento, para poder planificar a futuro, y que sea algo que trascienda gestiones, que trascienda gobierno, que es un poco el objetivo. Una de las cosas que Facundo te quiero consultar tiene que ver justamente con esto, ¿no? La ley es nueva, la ley les permite a ustedes tener la tranquilidad de saber que tienen herramientas para poder trabajar, pero cómo se hace, por ejemplo, para acompañar la tarea de aquellos realizadores que de pronto están en una suerte de anonimato, que por allí han desconocido que ya hay una ley que los puede acompañar, que los puede ayudar en sus proyectos. ¿Cómo hoy ellos pueden llegar a integrarse a ustedes? Bueno, esa es una buena pregunta, porque entendiendo eso, y como tarea del instituto, teníamos que detectar a todas las personas que se dedican, de un modo u otro, al audiovisual. El cine tiene un montón de disciplinas adentro, un montón de oficios, un montón de gente que trabaja, o sea, que puede ser músico, que hace música, puede tener su banda, y que también hace música para cine, o música para audiovisual, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacer para tener identificados a todos los jugadores, digamos, que hay en la provincia? Y como respuesta, creamos un registro provincial de la actividad audiovisual, donde todos se pueden inscribir de manera gratuita a este registro, y a partir de ahí recibir, o sea, como entrar en el vínculo con el instituto. Recibir información constante, nosotros tenemos un newsletter mensual donde enviamos toda la información de todas las actividades que hacemos del instituto, de todos los concursos, capacitaciones, talleres, agregamos información adicional de otros eventos, de otros festivales, del país, del mundo, de la escuela de cine, por ejemplo, ahora salió con la, que está el proceso de inscripción para el año lectivo del año que viene, del ENERC, entonces toda esa información incluimos, entonces ese es nuestro contacto, es el primer beneficio de estar dentro del registro. Después también para acceder a los otros beneficios, a participar en concursos, es condición ser parte del registro. Claro, claro. Y es muy simple, es un formulario muy sencillo, ahí puede inscribirse cualquier persona, personas humanas, jurídicas, empresas, todo el mundo, ingresando a nuestra página web, que es iaj.jujuy.gov.ar, ahí tienen toda la información del instituto y el registro también. Bien, y estamos hablando que la industria tiene, como bien decías, una infinidad de profesiones inmersas, desde un maquillador, desde, no sé, desde un vestuarista, de una persona que realiza escenografía, una variable importante, un abanico de profesiones, pero inmensa. Todos ellos deben estar inscritos, cada uno. Todos se pueden inscribir, exactamente, no solamente el que hace cine, el que es director o que hace cámara, sino también todo el resto de los oficios también es importante que se inscriban y que estén en contacto con nosotros. Te pregunto esto por lo siguiente. Días pasados nos visitó en este espacio un... En la ayuda del Carmen, te cuento así rápidamente, se creó hace un tiempo atrás un grupo de poetas que se llama ETRA, Arte al Revés. La idea de ello era justamente fomentar la difusión de todo lo que es la parte literaria, que en principio esta localidad siempre tuvo una inserción muy fuerte en la provincia. Pero ellos ya han empezado a trabajar en otro aspecto, en armar guiones teatrales. ¿Ellos también podrían tener algún tipo de incursión dentro de todo esto? No, bueno, a ver, si esos guiones se adaptasen al formato audiovisual, al formato cinematográfico, por supuesto que sí. Bien. Sí, 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 ¿por qué no? Hoy lo están trabajando para hacer una suerte de teatro. Sí. La idea de ello es hacer radioteatro, volver a aquellas antiguas propuestas que existían en radio. y tal vez se me ocurre que podría ser eso también derivado a la parte audiovisual. ¿Por qué no? Sería muy interesante. Hay un montón de películas que han derivado de libros, un montón, y de obras de teatro también. Así que sí se puede. ¿Cómo hace, por ejemplo, una productora? Una productora que trabaja esporádicamente con algún tipo de realizaciones y que de pronto quiera participar de ese programa de flomento que tienen ustedes. ¿Cómo hace? Bueno, nosotros tratamos de planificar, bueno, hay que aclarar que es el primer año de vida del Instituto, es el primer plan de fomento, nosotros por ley tenemos la obligación de planificar y ejecutar un plan de fomento anual destinado al sector audiovisual de la provincia. Entonces, dependiendo la demanda, dependiendo de lo que nosotros identificamos como prioridades y necesidades, se planifican las distintas líneas. Este año contamos con 17 líneas. Muchísimas. Además, para, por ejemplo, producción de contenidos como largometrajes de ficción, para ópera primistas, para aquel director que está empezando a hacer su primer película de ficción, que es como el sueño de cualquier realizador, documentales, cortometrajes, animación, eso como un concurso para producción de contenido. Después, instancias de subsidios y de desarrollo. Desarrollo es muy importante porque es el apoyo y el acompañamiento para ese proceso inicial. Cuando hay una idea, cuando hay una pequeña sinopsis, estas instancias de desarrollo son fundamentales en los distintos géneros también, ficción, documental. Así que, bueno, también hay líneas destinadas a la formación de empresas, que es muy importante porque a veces es muy difícil para el artista entender o meterse, dar el paso hacia la formalización. Cuestiones legales, contables, a veces no, le huimos a eso. Entonces, esa es una línea que ya tiene varios años y que ha funcionado muy bien. A partir de ahí se han inscrito muchas productoras. Bueno, me estoy olvidando de muchas cosas, pero la idea es ser lo más abarcativo posible y lo más amplio posible. Me acuerdo que una de ellas tenía que ver también con la posibilidad de que aquellos realizadores que tengan ya algún material y que la idea fuera participar en algunos otros eventos puedan ser partícipes a través justamente de este fomento. Hay una línea de subsidio con ventanilla continua, que quiere decir que en cualquier momento del año se pueden inscribir y presentar su propuesta, su pedido para participación en algún festival o algún mercado audiovisual. También hay mercados donde hay rondas de negocios, presentaciones de proyectos. Esos mercados suelen ser para estos proyectos que todavía están en etapa de desarrollo y de negociación, ¿no? Claro. Para buscar asociaciones, coproducciones, etc. Entonces tenemos una línea para poder asistir a esos directores o productores para que viajen a esos espacios, festivales o mercados. Buenísimo. ¿Cómo trabaja hoy el DocuLab desde lo que va a significar dentro poco el Cielo de las Alturas? Bueno, bien. Hoy estaba terminando la instancia de capacitación, si se quiere. Hay 10 proyectos este año que se han capacitado. Hay 3 de Jujuy y los otros 7 son del NOA. Cada uno un proyecto por provincia. Bien. Eso es importante destacar porque muchos dicen, ¿por qué hay proyectos de otras provincias participando? Para nosotros es fundamental poder tender puentes y conectar a la gente, a los realizadores. Claro. Incluso, bueno, eso es una clínica que lleva 5 años ya. Y la primera clínica, se armó un grupo, hay un grupo de WhatsApp que está vivo todavía hoy y están todos conectados. Se generaron nuevos proyectos a partir de ahí porque se cruzan la gente, porque se conoce la gente. Entonces eso es muy importante y, bueno, datos. En estos 4 años se han capacitado 40 proyectos, 20 de esos 40 proyectos ya se han filmado. Bien. De Jujuy, de Salta, de Tucumán, es todo un movimiento de proyectos y de recursos en la región que es muy importante. Así que por eso lo del desarrollo es fundamental y que tengan, que sean sostenidos en el tiempo. Bueno, el hecho de que la provincia haya apostado a crear institutos dentro del ámbito educativo ministerial, en nivel medio, de crear el incentivo para los jóvenes del nivel secundario de inmiscuirse en este mundo del cine y que también a nivel terciario haya una escuela como el caso de la ENERC acá en Jujuy, apuntala muchísimo la tarea de ustedes. Sí, 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 totalmente. Es todo, cada patita, si se quiere, es fundamental. La parte formativa con la escuela, con las capacitaciones que brindamos, la parte del fomento, la parte de la promoción de Jujuy también como destino de filmación, que esa es otra dirección importante, otro pilar importante del instituto, que asiste a todas las producciones que vienen a firmar en Jujuy. Porque antes, ¿qué pasaba? Alguien quería firmar en Jujuy, no sabía a dónde ir, con quién hablar, con quién gestionar, por decirte algo, un corte de calle simple. Entonces, estas oficinas sirven de ese filtro, es ese filtro de la provincia con el resto de los organismos provinciales, municipios, etcétera. Es una oficina muy importante. Y después la exhibición, lo importante volviendo al inicio, lo del festival, porque es un espacio que posiciona, un evento que posiciona a la provincia, que ya está instalado como uno de los festivales más importantes del país, de la región, que le sirve a los realizadores locales como vidriera. Este año, el año que viene, perdón, en abril, cuando sucede el noveno festival, hay tres documentales jujeños compitiendo, que hace cinco años atrás era algo impensado. Entonces eso habla de cómo se conectan todas las otras partes que derivan y terminan en el festival. Así que eso es algo que son números, es una realidad y que nos pone muy contentos de todo el trabajo hecho. Corregime si me equivoco en esto. La Argentina tiene tres propuestas a nivel festivales importantes. El Bafisí, el Festival de Mar del Plata y el de Cucú. Sí, hay muchos festivales. El país tiene más de 100 festivales en todas las provincias, pero los más importantes, me animo a decir y a confirmar que son esos tres. Y le estamos pisando los estalones a varios. Vos sabés que particularmente, te soy sincero, me llena de orgullo porque alguna vez leí esto que te estoy comentando en un artículo del diario de Buenos Aires, en Infobae, y me llamó mucho la atención que hayan tenido la particularidad de mostrar que el cine de Jujuy, el cine de las alturas de Jujuy, está al nivel superrelativo en todo. Entonces eso es importante porque está hablando de que la apuesta que se hizo oportunamente en la provincia da estos resultados. Sí, a veces hay gente que, son propuestas que a veces llevan tiempo que se valoren, entiendo que no toda la comunidad, no todas las personas, lo vean como algo, es como una inversión, como algo positivo, pero después con el tiempo toman más valor. Así que yo creo que hoy se ha instalado, la gente lo pide, y como decís, que ya lo destaca en medio, o sea, no lo decimos nosotros, lo dice otra gente, es muy importante. Y te digo, yo tuve la oportunidad de estar en el último Bafisi, en el Bafisi de este año, y no tenemos nada que enviar, nada, al contrario, hay cosas que deberían ellos copiarnos a nosotros. Sí, 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 yo leía ese artículo, me acuerdo, hace un tiempo, y lo decía con orgullo. ¿Sabés qué destacan todos? Todo el mundo, la calidad de la gente, de la gente que trabaja en el festival, que somos los genios, somos los genios que organizamos esto, gente de cine, haciendo un festival de cine, y recibiendo a todos los invitados con la calidad que nos caracteriza, como pueblo. Te juro que eso es lo que más destacan, ¿no? Hoy saber que la tarea que estás llevando adelante junto con el equipo que te acompaña, y que tiene estas repercusiones, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, a veces cuesta un poco correrse del día a día. ¿En qué sentido? ¿Del Estado, de la gente, de las comunidades? Sí, 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 yo creo que sí, sentimos el cariño, nos lo hacen llegar, también a veces alguna crítica, alguna queja, que obviamente son bienvenidas, porque todo es perfectible, así que, pero en términos generales siempre son cosas buenas, la cultura tiene que estar corrida de toda discusión política, grieta, la cultura no se toca, no se mancha. No tiene nada que ver una cuestión con otra. No, no, hay que valorarla por fuera de todo el resto, me parece, entonces creo que con el tiempo, todo lo que hemos hecho, como te decía hace un rato, ha cobrado más valor, y creemos que son cosas que ya están instaladas, que van a ser después difíciles de modificar, como te decía hace un rato, la ley. Claro. Fundamental, fundamental. Es difícil voltear una ley. Es una ley muy novel, muy joven, pero que tiene una característica y una impronta distinta, de llevar y posicionar a la filmografía de Cui, a otro estamento, no solo en el país, sino también en el universo, porque en definitiva es global, así que me parece que es genial, y yo quería tener la oportunidad de conversar esto contigo, porque creo que la gente merece conocer este tipo de cosas. Hace rato que debía esta visita, así que no pudimos hacer tiempo, gracias por el interés. No, por favor. Es que es muy importante, bueno, invito a todas las personas que estén viendo, que estén interesadas en la cultura, en el cine, que se comuniquen con nosotros, tenemos muchas vías de contacto a través de la página web oficial del Instituto, las redes sociales, estamos a disposición total. Te agradezco, Facundo, tu tiempo, la deferencia que has tenido para con nosotros, y bueno, te invitamos siempre, cada vez que haya alguna posibilidad de mostrar Cujuy, aquí estamos. Bueno, muchas gracias. Con nosotros, Facundo Morales, titular del Instituto de Arte Audiovisuales de la provincia de Cujuy, hablándonos justamente de lo que significa el desarrollo de la filmografía en nuestra provincia. Vamos a la pausa, ya retornamos. Gracias. Gracias. Gracias.